Ciudad de México, ayuda, ayúdeme, tengo miedo de morir, dijo una de las colombianas que resultaron heridas en el choque de un Ferrari en la autopista del Sol rumbo a la Ciudad de México. Pero ambas mujeres fallecieron días después, el Universal tiene un video de la atención inicial que recibieron las colombianas Tatiana García Guzmán y Dayana Sánchez tras el choque. Las imágenes son muy fuertes, pues las muestran con quemaduras en el rostro y cubiertas con frazadas. Por respeto a las víctimas, el diario mencionado ha decidido no mostrar las imágenes. Sin embargo, reprodujeron el audio en el que se escucha a una de ellas consciente, foto tomada de Twitter, arroba C4 Jiménez. Una mujer se le acerca y le pregunta su edad, y si ha ingerido medicamentos, quieres agua, hay que hidratarla de la cara, se escucha entre la gente que acudió a auxiliarla. En espera de paramédicos profesionales, las jóvenes viajaban en el automóvil deportivo Ferrari color rojo, con placas de circulación PYU5755 del estado de Morelos, el cual chocó autopista del Sol, a la altura del kilómetro 222. La noche del lunes, el Ferrari fue emplacado en el estado de Morelos a nombre de Alberto Sentíes Palacios, conocido en las redes sociales como, Lord Ferrari, hace años, luego de ordenar a sus escoltas a golpear al conductor de un Uber. Foto, José Molina de la Cruz, digital Guerrero Sentíes Palacios ha sostenido que ese automóvil si fue de su propiedad, pero que lo vendió hace dos años a una persona que hasta este jueves aseguraba que lo había prestado a Iván Borbolla o Iván de la Borbolla. De acuerdo con versiones policiales, el conductor del Ferrari iba a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó contra un autobús para después terminar volcado. Según testigos, el Ferrari era seguido por otro autodeportivo BMW, cuyos pasajeros rescataron al conductor y se lo llevaron. En el lugar dejaron a las chicas atrapadas en el interior mientras el Ferrari ardía en llamas. Para escuchar el audio haz clic aquí, en esta nota, Ferrari Accidente Colombianas.